Que bien suena esta sala Me dejas el iPhone un momento por favor Así miramos la afinación Para luego no... Está bien Bien, bueno, va No me voy a vestir No me voy a vestir No me voy a vestir En algún momento Bueno, va Vamos Que me perdonen si estoy en situación irregular Si me escondo salvo cuando tengo que cantar Que me perdonen si estoy un poco más allá Si me canso de aplaudir Si me abrazo es sin dejar Para tenerte tengo que dejarlo todo Y todo es lo único que te puedo dar Por eso hay días que todo se me queda corto Porque tengo el corazón condenado a pendular Y todo es nada si no puedo regresar La distancia es constante allí donde esté Si estoy de un lado echo de menos al otro ande No hay desembocadura que cure esta sed Solo el viento y solo el viento se opone a un tren Para tenerte Para tenerte tengo que dejarlo todo Y todo es lo único que te puedo dar Por eso hay días que todo se me queda corto Porque tengo el corazón condenado a pendular Porque tengo el corazón condenado a pendular Todo es nada si no puedo regresar Porque tengo el corazón condenado a pendular Porque tengo el corazón condenado a pendular Para tenerte Para tenerte tengo que dejarlo todo Para tenerte tengo que dejarlo todo Todo es lo único que te puedo dar Porque tengo el corazón condenado a pendular Por eso hay días que todo se me queda corto Porque tengo el corazón condenado a pendular Y todo es nada si no puedo regresar Muy bien. Bueno, ¿un billete de 500 o...? No, no, ya hablé con él. Esto entra dentro de la caravana. Gracias por ver el video.